¡Suscríbete al canal! Bien muerto, yo sé que se escondió uno por aquí, si aquí estaba, quizá, bien muerto, seguimos, estamos dominando aquí ¡Vamos equipo! No lo vi mi equipo parece Creo que lo mataron Bien, bien, bien A ver, aquí, aquí, entre todos, bien, muerto Uy, no tenemos vida, nos alejamos un poquito Uy, tira bombas este Por aquí ya se escondió, ya la vi Escapa, no, sigue Lo matamos, bien Y empieza la cuenta regresiva, gente Vamos a ganar, vamos a ganar Así nos llevamos una piel de paso Bien, lo matamos Sí, se va a acabar esto Uy, morí Pero bueno, dos, uno Y se acabó, gente Buena partida No duró nada, gente Así que nada Este es el video de hoy Dos minutitos nada más Voy a ver si se puede crear mi clan Para hacer un clan aquí No se me desea No parece ser Bueno, después los checos Dinero, no sé Muy bien, bien Ahorita nomás tengo estos dos personajes Este, uy, voy a bloquearlo próximamente Bien Solamente tengo esta Esta que tiene un oso Que ataca Y esta, y la Shelly Tengo dos, dos monitos nomás Este y este La Nita se llama Nita y Shelly Vamos a ver si puede crear clan No se ve la opción de clan Pero bueno, gente Ya la checaré ahí por mi cuenta Para no ser más largo el video Así que nada Espero que les haya gustado Hasta luego Haciendo Y ya está.